Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaquis dicen, pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen, pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Eso Es medianoche ya Noche ya El tiempo se me va Se me va Cómo se quiva por mi corazón Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo no sé por qué, por qué No puedo dormir Estoy celoso de ti Y te amo tanto que Solo y sin ti Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Celoso, 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 celoso ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es ¿por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paradiso Solo no sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás maldichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo solo en ti Te amo Escúchame que no quiero perderse Es amistad de años que yo te di Yo solo te he hablado con la verdad Ella se me ha entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Y perdoné con ella, que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate No te entiendo Ella es brindado, amor Es sincero Ella ha llenado el hueco que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Quiero verte más No puedo ser así Me has fallado Que estés decepcionado Me engañaste Y esa lista sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te marche Con cariño Con cariño Y los regios Y los tesoros Y échale, compadito Aléjate Yo te entiendo No sé ya me brindas Sincero 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 Me he llevado El intento que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Quiero verte más No puede ser así No puede ser así Me has fallado Me has decepcionado Me engañaste Me siento Me traicionaste Me siento Y esa lista sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te marche Me duelen tus palabras Que te marche Sabes no qué hablar Que te marche Me voy pero algún día Vas a comprender Que te equivocaste Esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Esa nena que sí lo mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Un antojadito me tiene Se mueve bien Se mueve para allá Se mueve para acá Levanta las manos y no para de menear Se mueve para allá Se mueve para allá Se mueve para acá Levanta las manos y no para de menear No para de menear Se mueve para acá Se mueve para allá Se mueve para allá Se mueve para allá Música Esa nena que si lo mueve bien, mueve bien Ese botecito que tiene Es de la cabeza hasta los pies Es de la cabeza hasta los pies Es de la cabeza hasta los pies Que no antojadito me tiene Pasito pa' delante y pasito pa' atrás A no ser la cadera y no para de girar Pasito pa' delante y pasito pa' atrás A no ser la cadera y no para de girar Y pasito pa' delante y pasito pa' atrás A no ser la cadera y no para de girar Pasito pa' delante y pasito pa' atrás A no ser la cadera y no para de girar ¡Vamos! ¡O sea, goza! ¡Andamos de parrán! A bailar la cumbia, el cafetal ¡Ahí le va, padrino! Porque la gente vive pliñicando me pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive pliñicando me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nadie me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Pero no sabiendo que yo soy el hombre Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Chico Martín Chico Martín Y trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Un sonido de amor Y ella no espera enamorar Y ella a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es mi responsable Y ella siente que el amor se está acabando Y el amor se está acabando Y la pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le hace falta un beso Que le dio una rosa Que le dio una rosa Que le hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalles Que le hagan de amor Que le hagan de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y el amor se está acabando Y el amor se está acabando Y la pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Que le hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalles Que le haga detalles Que le hagan sentir como jugando yo Y ella se se despegó Y él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Y bailándolo Música Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espesura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos, esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y va pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y es Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compañero Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos, esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y va pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y es Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música 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 ¡Gracias! Ahora sí se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agachan se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es su problema poderse agachar Es su problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como helicóptero sale aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Y bailándolo Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Lleva a llancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Lleva a llancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música 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 ¡Vamos! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquesita! Ahora sí se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agachan se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar una cosa, se sienta Como helicóptero Como helicóptero sale aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda La música caballera se pronostica Una onda musical llena de saborcito Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por y que tiene un movimiento que Por y que tiene un movimiento que Se baila así Como yo Mírame Muévete Para allá Para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por y que tiene un movimiento que Por y que tiene un movimiento que Se baila así Como yo Mírame Muévete Para allá Para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por y que tiene un movimiento que Por y que tiene un movimiento que Se baila así Como yo Mírame Muévete Para allá Para acá Mírame Mírame Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Por y que tiene un movimiento que Por y que tiene un movimiento que Por y que tiene un movimiento que Se baila así Como yo Mírame Mírame Muévete Para allá Para acá Mírame 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 ¿Quién la ve tan linda si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita No tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Música ¿Para que bailes conmigo? Sabiendo que soy tu amigo Música Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero ¡Gracias! Para que a ella no le falte nada Un sonido de amor, ella lo espera enamorada Él a veces olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hagan de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Que le hace falta un beso Y hace falta amor Y le hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo 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 se está acabando Que la hagan sentir como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor ¡Raza! Sus amigos de parranda con esta cumbiona sabrosona lleva por nombre Lo mueve bien, báilelo Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, ese botecito que tiene Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Y un antojadito me tiene Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de meñar Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de meñar Y un antojadito me tiene Esa nena que si lo mueve bien, mueve bien Esa nena que si lo mueve bien, mueve bien Esa nena que si lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Bien antojadito me tiene Pasito pa' delante y pasito pa' atrás A los en la cadena y no para de gira Pasito pa' delante y pasito pa' atrás A los en la cadena y no para de gira Y pasito pa' delante y pasito pa' atrás A los en la cadena y no para de gira Pasito pa' delante y pasito pa' atrás A los en la cadena y no para de gira El en la cadena y no para de gira Levantate si tropiezas que el camino no te espera No te rindas ni te agites Dios ayuda al que supera Es malo por canse, me está malo yo no accionaré en ella Nunca digan que no pueden si en la lona quedan huellas A nada le tengo miedo, sé que con Dios todo puedo Agarrado de su mano navegando este sendero La maldad que no descansa y la envidia la acompaña Pero con mis oraciones sé que Dios de eso me tapa No estoy en donde quiero pero sé que no estoy lejos Pasos siempre serán pasos, sean grandes o pequeños No me creo más que nadie pero tampoco soy menos Buen futuro pa' mi gente, eso es todo lo que quiero No me creo más que nadie, eso es todo lo que quiero Dios no se sabe que nadie, eso es todo lo que quiero Prueba de Fuego, hay para que se identifiquen señores Y dice Luego, luego para el hombre que el verse así me quema Hacen la prueba de fuego, haz de cuenta soy de cero Antes me hacían a un lado, ahora soy el mero bueno Pensaban que no podía, pero les puse el ejemplo Después de tanto desprecio y siempre hacerme de menos Aguantando comentarios que no eran nada bueno Que ya voy para arriba y salen amigos nuevos No les rechazo la mano porque soy un hombre bueno Yo nunca ocupé de nada para tener mis amistades Salí del pozo en que andaba porque yo supe chingarle No sabía que era pobre pero así no iba a quedarme Mi esfuerzo es por mi familia y yo no voy a fallarle Tú eres mala y eres presionera No eres linda que tenga de ti piedad Tú eres mala y eres presionera Tú eres linda que tenga de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el veloj de tu mamá Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el veloj de tu mamá Tanto que va el cántaro al agua hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua hasta que llega el día en que se quiebra Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me fijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que va el cántaro al agua hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que va el cántaro al agua hasta que llega el día en que se quiebra Tú eres mala y eres traicionera No eres digna que te engañen en ti piedad Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el dedo de tu mano Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el dedo de tu mano Tanto que va el cántaro al agua hasta que llega el día en que se quiebra Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, el día en que se quiebran Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, el día en que se quiebran Tanto que van, el cántaro va al agua Hasta que llegan, el día en que se quiebran ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!